Música Y decían que era un Barça en decadencia Un Barça pobre, porque era lo que te vendían en la primera jornada, ¿verdad? Un Barça pobre logra salvarse con Lewandowski, con Lamín Salvan el puesto a Hansi Flick Porque Hansi Flick viene de palmar en el Gamper Claro, el Gamper, el trofeo más importante de la temporada Let Hansi Flick cook 7 a 0 7 lobitos tiene la loba Sí, es el Valladolid, vale, lo puedo comprar Porque te compro que es el Valladolid Pero es un Valladolid que viene haciendo bien las cosas Un Valladolid que puso muy complicado al Madrid en el Bernabéu Y si no llega a ser por un gol de rebote de Valverde Que iba muy fuerte y esos goles en los minutos finales Pues el Valladolid planteó mucha batalla Pero hoy han sido arrasados Hoy han sido vapuleados Hoy han sido masacrados Pero ¿sabéis qué es lo que más me sorprende a mí? Tú ves la cara de Hansi Flick 4-0, 5-0, 6-0, 7-0 Le da igual Se mantiene impasible Sargento Flick Sigan atacando, sigan presionando Sigan corriendo Y si hay uno Uno que precisamente el otro día hacíamos un vídeo Es Rafinha Rafinha anota su primer hat-trick con el Barcelona El primero con un control soberbio Tras un pase de Kubarsí Un Kubarsí que... Pone a rabiar a todo el mundo Calcetín en la boca Sigue hablando Susana Guas Es que Kubarsí el nivel está muy bajo Para que vaya convocado Es que esa es la prueba Siguen hablando Pero ahí está Un pase medido Que Rafinha baja con el pecho Y define con la izquierda Y qué versión de Rafinha Está sacando el alemán Un Rafinha Que... Querían venderlo Querían quitárselo de encima Y Hansi Flick decía Que a mí no me vais a traer a nadie No pasa nada Yo voy a jugar con lo que tengo Se me lesiona Bernal Pues hoy juego con Casador Y es que diría Diría Por decir Por sacarte una puntillita Y en verdad lo puedo entender Es complicado La única pena que me ha dado hoy Es que Pau Víctor No haya disputado más minutos Hansi Flick ha hecho debutar A Seri Domínguez Ha jugado Fermín Ya sabéis que Hansi Flick ha dicho Que lo ve de 8 y de 10 Perdón Sabe que va a ser alguien importante Al final la temporada es larga Ha hecho jugar minutos a Ferran Torres Y ha habido una imagen Que hemos podido ver Pues a Lewandowski celebrar Entraba también con la Minyamal Y hemos visto a Pau Víctor Pues... A ver... Tu equipo está goleando Tal vez hoy era una ocasión idónea Para salir y marcar Pero... Yo creo que al final Todos tendrán sus minutos Todos tendrán su momento Y vaya partido de la Minyamal La Minyamal es escandaloso La Minyamal empieza Con un caño en el minuto 2 La Minyamal te conduce el balón La Minyamal te regatea Te centra Y hoy... Pues no ha marcado gol Porque hoy no ha marcado gol Pero... ¿A quién les ha recordado? La conducción de la Minyamal Un córner del Valladolid Se ha cruzado todo el campo Una inteligencia Se ha parado Ha hecho un quiebro Y en vez de volverse loco Uno podría pensar Está... Llega asfixiado Te has corrido en la segunda parte Y una portería a la otra Y coge el tío Ve que el del Valladolid Viene a reforzar Porque son tres tíos Para la Minyamal Te filtra un pase Y que Rafinha culmina Con un hat-trick Entre las piernas Del portero Los que tengáis A Rafinha en el Fantasy Mis enhorabuenas Porque esta semana Luego también asistencia Si es que Rafinha tenía Para todo el mundo Lewandowski Lewandowski Abuelowski Como le llaman Yo le llamo Pichichi Pichichi Y qué decir Qué decir Y es que en este Barça Es muy difícil destacar A uno solo Es un Barça El de Flick Que asusta Un Barça Que ilusione Un Barça Que hoy sí Que sí Da un golpe en la mesa Cuatro puntos de colchón Pero unas sensaciones Evidentemente Esto acaba de empezar Magno No te vengas arriba Te da mucha liga Por supuesto Por supuesto Pero Cuánto tiempo Llevábamos Sin ver al Barça Triturar a su rival Triturar Porque lo de hoy Ha sido Triturar a su rival Ver que todas las piezas Van encajando Koundé Pone El broche de oro A estos cuatro primeros partidos Que está rindiendo Que está rindiendo A ese nivel Un tío que Supuestamente No es lateral derecho Un nivel Que está rindiendo Jules Koundé Y lo pone Broche de oro Con un gol Dejadme saber En caja de comentarios Quién es para ustedes El MVP También quiero hacer Especial mención Antes de que se me olvide Dani Olmo Yo no sé si es el impacto De Dani Olmo En este equipo Cómo juega Cómo se mezcla Entre líneas Con Pedri Combinaciones al primer toque Tacones Llevaba mucho tiempo Sin ver esto Porque llevaba mucho tiempo Sin ver esto Es imposible No ilusionarse Con este Barça Yo llevo ilusionado Desde el minuto uno Los que hayáis visto mis vídeos Sabíais que yo Con Hansi Flick Solo he hecho Que hablar bien Porque es un tío Que yo confiaba En que en el momento Que ponías un tío profesional Un tío que los convirtiera En bestias físicas Un tío de verdad Concienzado Con el trabajo Y ahí está Un Dani Olmo Que lejos de conformarse Con que tu equipo Vaya ganando 5-0 Ha buscado Ha buscado Palos y palos Porque el Barça Es el equipo Que más palos Ha dado de la liga Otro gol Otro gol Anulado Porque le han vuelto A anular un gol Y Dani Olmo Le filtran un pase Regatea Y te la manda Al fondo de la red No por nada Le llamaban El mago Y los que se reían Sí Queridos madridistas Que tantos reíais De Dani Olmo Calcetín en la boca ¿Cómo era lo de Dani Olmo Es un pufo Solo Dani Olmo Sí Lleva más goles Que los galácticos 2.0 Más que la gente 0-0-0 Kilian Mbappé Más goles que Vinicius Más goles que Rodrigo Esa es la realidad Un partido Y medio Le ha bastado Rafinha Ni lo vamos a comparar La meña mal Lleva no sé cuántas asistencias 4 o 5 No estoy seguro Ferran Torres Ha demostrado Que cuando lo sacas Porque es una realidad Cuando hay que decir Cosas buenas Se dicen cosas buenas Sale y te mete un gol De killer A pase de quién Pues del incombustible Del incansable Rafinha Esa es la realidad Un equipo Que yo hoy he visto Que atacaban por todos los costados Y claro Quedan por venir Fiestas importantes Como Ronald Alago Frenkie de Jong Que bueno Nos tienen preocupación Con ese tobillo Que no termina Uno de convencer Y hay gente Que ahora mismo Porque hay gente Que quiere destrozar Que están esperando La rueda de prensa De Laporta El martes Al parecer va a hablar Yo lo entiendo O sea Yo puedo entender Que tengáis ganas De hacer preguntas Donde está el Nike inminente Donde están los patrocinios inminentes Pero Haced como Flick Haced como Hansi Flick Separad lo deportivo De la directiva Ilusionaros Con lo que tiene Hansi Flick Con la Flickwagon Porque es lo que hay que hacer Olvidarse de las mentiras De los que les gusta mover Y vender humo Y centrarse En el proyecto Que tiene Hansi Flick Entre manos El sargento de hierro El que no entiende excusas El que pone a todos los futbolistas Vas a correr Y como no ilusionarse Con que un día Pueda recuperar Incluso A Ansu Fati Una pena Por Pau Víctor Una enhorabuena Por Seiji Domínguez Comentadme Que como siempre Os leeré en caja de comentarios Los madridistas Críticos Que esperabais Un batacazo hoy Calcetín en la boca No te olvides De dejar un buen like Ayuda un montón Comparte Comenta Porque así Seremos más amantes Y fans del buen fútbol En esta pedazo de comunidad Y lo que es una realidad Parón Pero nos vamos Líderes en solitarios Golpe en la mesa 7 a 0 El Barça de Flick Asusta El Barça de Flick Tritura